¡Aquí estamos viviendo AM de Latino Puerta TV con Kathleen Redelick, colombiana, ganadora, participante de Miss Olimpia en 2015. ¿Qué tal? Hola, bien, bien, aquí en el Diana Can Do. Cogí tercer lugar, pero estoy contenta y feliz. Siempre, porque siempre está en los finales, siempre entre uno, dos o tres o cuarto. ¿Cuarto? ¿Cuándo mucho? Sí, tratando siempre de llegar al primer lugar, pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos a tratar a ver qué pasa. Pero llevas un físico impresionante. Gracias, qué gracias. Sí, tratando, trabajando duro todos los días para eso. Sí, y se te nota, porque yo me acuerdo cuando te había entrevistado en el Tampa Bay Pro Am Show, todavía estabas, era tu debut, ¿no? Hace tres años, ¿no? Sí, cogí catorce lugares ese día, sí, sí. Y ahora escalando. Un poquito escalando, exacto. Esa es la idea. Sí, claro. Tratar de mejorar siempre en cada show, un poquito más, un poquito más, hasta llegar al final. Mi goal es llegar al Olimpia el próximo año, vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí, yo sospecho que sí, ya ganaste muchos corazones de público. Sí, vamos a ver. Gracias. ¿Qué mensaje tienes para las nuevas chicas que apenas están entrando a este deporte? Si tienen el sueño de lograr, no lo abandonen, sigan tratando. Se demora un poquito, pero al final se llega, trabajando duro y dieta, mucha dieta. Mucha dieta, sí, mucho sufrir la dieta, pero no sufrir tanto cuando uno tiene una dieta bien equilibrada. Exacto, sí, hay que llevar todo a su momento y tratar, pero siempre, moderadamente todo, sí. Bueno, te va a agradar que te grabamos hoy también, entonces con esta entrevista se va a pasar un clip pequeño, un corte pequeño de tu presentación a Paso Real de Felicidades, estabas muy guapa. Gracias, muchas gracias. ¿De qué parte de Colombia eres tú? De Medellín. Medellín, paisa. Para Colombia, ahorita en noviembre, chévere, a disfrutar ahora mismo. Hay que tratarla bien, ¿ah? ¿Qué vas a comer ya? Ya me comí una hamburguesa, mira, se me nota. Para nada. Ya no se me ve, pero ahorita, sí, me comí una hamburguesa de lo más rica. Katy, ¿dónde los lectores de MD Latino te pueden seguir en las redes sociales? Claro, en kati underscore 99. Katy, guión bajo. 99. 99, eso. Último saludo. Chao a todo el mundo y para mis colombianos bellos, un beso. Hasta la próxima y que nunca te hayas convencido. Chao.